Con 97 votos a favor y 6 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. El proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial obliga al Estado colombiano a poner en marcha una serie de reformas indispensables para que las víctimas del conflicto armado accedan al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así lo manifestó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Viene la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hemos venido trabajando intensamente y seguramente en los próximos días ya el Presidente de la República expedirá los decretos con base en este acto legislativo para crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Quiénes deberán presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP? Los civiles que hayan participado o auspiciado delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado, agentes del Estado, militares, policías y funcionarios que hayan cometido crímenes de guerra y guerrilleros que hayan participado en el conflicto armado y sus delitos no sean amnistiables. El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre y máxima instancia de la JEP. Lo integrarán 20 magistrados colombianos distribuidos en cinco secciones. Sección de primera instancia para casos de no reconocimiento de responsabilidad. Sección de primera instancia para casos de reconocimiento de responsabilidad. Sección de apelaciones. Sección de revisión. Y sección de estabilidad y eficacia. Se crearán tres salas. La Sala de reconocimiento de verdad, la Sala de amnistía e indulto y la Sala de definición de las situaciones jurídicas. Estas serán conformadas por 18 magistrados colombianos. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá tres tipos de sanciones. A quienes reconozcan verdad y responsabilidad entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertades, no cárcel. Quienes reconozcan tardíamente la verdad pagarán entre cinco y ocho años, pero en prisión. Sanciones ordinarias a quienes no hayan reconocido sus crímenes purgarán 20 años de prisión en los penales del país. La JEP, que tendrá su presidente y secretaría ejecutiva, es considerado uno de los ejes del acuerdo de paz alcanzado por las FARC y el Gobierno Nacional. La JEP, que tendrá su presidente y secretaría ejecutiva, es considerado uno de los ejes del